Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. La mañana de hoy nos vamos a enlazar con Roberto Mora desde Esteli. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Lili, buenos días a todos los que están en sintonía en este momento de Voces en Libertad. Bueno, queremos informarle que ya se hizo el lanzamiento de la seguridad a la cosecha cafetalera en esta región. Estamos hablando de los tres departamentos, Esteli, Madrid y Nueva Segovia. Esto lo hace cada año el ejército, pues esta vez lo hicieron en una de las bases militares de esta región, en San Ramón, donde según datos que brindaron ahí en esa conferencia los que lanzaron este plan de seguridad a la cosecha cafetalera, que en el caso de esta región, Esteli, Madrid y Nueva Segovia, se van a producir alrededor de 585 mil quintales de café. ¿Esto qué representa? Representa más o menos el 18% de la producción nacional, o sea, estaría estimada un poco más de 3 millones la producción de café para este ciclo agrícola que se está iniciando ya prácticamente en todo el país. Los cortes en diferentes partes, según lo que nos informaban algunos representantes de esta industria o que se dedican más bien a esta actividad, por ejemplo, a la exportación del café, es que ya están los cortes en diferentes fincas de la región. Muchas gracias, Roberto, por tu reporte. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerde que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales de Voces en Libertad. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así como también invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima.